Antonio Santos entiende que fue detenido traficando kilo y medio de cocaína en polvo dentro del estomago. Claro. Dicha condena debe pagarse entre los próximos 14 años. En la cárcel de La Brecha, Bogotá. Aquí hay guardia que no se atreven antes. Este es el patio de los plumas. Se prepara una guerra. Y a ti te voy a estar mirando de cerca. Gracias por todo, Angelita, pero no puedes ayudarme. Todo esto empezó mucho antes de que tú y yo nos conociéramos. Fue hace 13 años. ¡Solera! ¡Solera, mi niña! ¡Solera! Estoy al frente de la investigación. Parece que hay dos personas que vieron a la niña en las plumas. Y al hombre, ¿qué será yo? Tenía un ojo de mentira. ¿Sabes un secreto? Si lo llevas contigo, sabrás que yo estoy siempre protegiéndote. Un desaparecido es una pregunta abierta. No es un muerto. Ni un vivo. Es un espíritu que no deja dormir. Ni comenzar de cero. ¿Conoces a esta mujer, verdad? Es la primera pista que tenemos desde hace 13 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tirar del hilo. Ahora sí nos va a explicar qué mierda está haciendo acá. Una policía anda preguntando por Cresi por mí. ¿Qué quiere saber de si come mierda? No quiero que se vaya a tropezar y ¡boom! ¿Qué te hiciste coger a propósito? ¿Por qué tú querías acabar aquí? El hombre que se la llevó está aquí dentro.